Guaujillai, Kassinaldo, Jampag, Jato, Napaigo y Gachon, Imaenaya, Mayillacho. Pae, Gita, Ita, Raúl. Imaenaya, Guaujillai, Rimarina Gachon, Kai, Convocatoria Beka 18 Nisjamanta, Imaenata, Miachar, Janki, Pimu, Ilazoro, Janki, Jinalyata, Kai, Beka, Nisjan, Jampag, Imatag, Willabaico. Nuhagame, Yachari, Guarimikuna, Runakuna, Prunabekmanta, Chatan, Wijako, Yataiwasiman, Nuhagapaka, Kusala, Ajin, Beka, Dishocho, Yanapamanchik. Mm-hmm. Inginyero, Hina, Kaspaiki, Inginyero, Nya, Kispirong, Kina, Kaspaiki, Ima, Yamkai, Gunatata, Yachtarunapa, Ayinimpa, Hururanki. Yataiwasimanda, Yuxirga, Nuhaga, Riyani, Tandala, Uk, Yatakunawan, Yatachiko, Chakratunata, Kusala, Rinayne, Rinayne, Uk, Lauda, Paiz, Yatakukta, Yatakukta, Yatakukta. Are, Guar, Makaspaiiki, Iyaktaikimanta, Yuskimurjanki, Kai, Beka, Dishocho, Nisjan, Pia, Chakunaikipa, Sasa, Chukar, Imainatak, Yuskimurjanki, Chaita, Willari, Bai. Nuhagame, Kani, Iyakta, Kanyarismanda, Uyyan, 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 Chakrapi. Nuhagame. Sasa, Chukarga, Yagtaikimanta, Yuskimo, Ika, Yatakunaikipa, Era difícil salir de tu pueblo. Yagtaimanta, Yuxirga, Kusala, Yaki, Karan, Naipaj, Nampiga, Kusala, Ixchakaram, Apsi, Naipaj, Marreira. Proyecto Llamkai, Tamjangro, Atskanki, Hatun, Proyecto Agricultor, Llamkaj, Kunata, Yanapanikipa, Allinta, Papataroro, Chinampak, Manapapallata, Chukau, Zai, Kunatapas. Chai, Proyecto Llamkai, Nikimanta, Willawai. Yatachisga, Chakraruna, Kunata, Yanapajman, Naipajman, Rinambak, Chakranda, Tarpukir, Tarpukur, Chino, Randikunambak, Chinolanami, Naipajman, Guamranda, Apanga, Yatachinambak, Axundar, Randikur, Ugangunata. Allinpune, Guamxichella, Kacinaldo, Aztabankai, Willawai. Kikimanta. Maygintajanman, ¿Cuál sería el mensaje para toda la juventud? El mensaje para la juventud de todo el Perú, de todos los estudiantes, yo como futuro ingresante de carrera de aeronomía y como talento pro-Navec, que nunca se rindan, que los sueños no se pueden quedar en el camino, al contrario, debemos seguir luchando, perseverando y pues seguir preparándose académicamente, de esa manera salir adelante, cumplir los sueños y regresar con una proyección social, un compromiso social de donde provengamos como peruanos, ¿no? Un poquito coméntame de tu proyecto, tienes un proyecto, comítame un poquito. El proyecto se enfoca básicamente en crear una escuela de agricultura, tal como dice su nombre, para los agricultores de la zona rural, específicamente de Caserío a Tuloma y el distrito Cañariz. Ya estamos desarrollando el plan piloto conjuntamente con los estudiantes de agronomía de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y también con los estudiantes del Instituto Enrique López Albuja de la provincia de Ferreñafe. De esa manera, nosotros trabajar de manera articulada, concatenada con el poblador rural, capacitarles, darle una asistencia técnica en sus cultivos para que de esa forma puedan tener mayor producción y por ende mayor rentabilidad en el mercado. Este proyecto lo vas a plasmar en la región Lambayeque. ¿Estás viendo también hacer en otras regiones? Claro, más adelante, ¿por qué no? La idea y el enfoque es ello, pasar fronteras de las regiones, pero hoy por hoy estamos trabajando o estamos con plan piloto comenzar por mi distrito y después replicar a otras regiones más adelante y trabajar con otras universidades, quizás. Allí impone, o a chichelae, Casinaldo, regsecuíquen y llámica y rogaz gaikimanta, runasimi, rimach, ingeniero kunaja, pisillam, ya están chikunapi, regsecuíquen, que ibeka 18, ondiskampi, achacos gaikimanta, hasta banja. gracias. ¿Uk punchao, camaya o a chichelae, topan en chikama? Naypach, marrish, un taita, Raúl. Gracias. Allí impone, o a chichelae, rimariz gaimanjina, ok ingeniero runasimi, rimachunaja, pisillam, ka ibegojintxi, beka 18, en eshampe, y achacogutxkan, ikonan, kaimanta, patxalios, espalliak, tarunakunata, y a chichengastaban, sumachta,